Morales también indicó que la justicia debe ser pronta y cumplida porque eso garantiza la estabilidad del país. La justicia tardía no es justicia, agregó. Eso afecta al país y puede generar problemas económicos. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase. Una justicia que respete los plazos judiciales, porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de esas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183, literal A, me manda a hacer cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Asimismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional. Gracias. 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 Gracias.